hola bienvenidos a doctor random espero que se encuentren increíble porque hoy les traigo un nuevo vídeo which es el más reciente estreno de disney que celebra su aniversario de 100 años fue el agrado de muchos pero algunos otros no les gustó tanto pero en lo que todos estamos de acuerdo es que fue interesante que aparecieran personajes de disney de otras películas o por lo menos que fueran representados en la cinta si quieres saber qué personajes aparecen quédate a ver este vídeo y descubre conmigo todos los personajes de disney que aparecen en la película de witch rapunzel no aparece como tal en la película pero en la primera escena musical es representada por otro personaje aquí hacha menciona a un sujeto que le llega su melena hasta los pies siendo una referencia a rapunzel pues si recuerdas su melena era igual de larga cuando h está en el bosque vemos a un gran oso y a un ciervo imponente este oso se llama john está representando a little john de la película de robin hood y el ciervo es bambi adulto esta ardilla es la misma que conocimos en la película de la espada en la piedra los árboles parlantes están referenciando a la abuelita willow que aparece en la película de pocahontas los conejos están representando a tambor que aparece en bambi estos mapaches están referenciando a mico de pocahontas los amigos de hacha están representando a los enanitos de blancanieves simón es dormilón safi es estornudón gabo es gruñón dalia es como doc hal es feliz basima es tímido y darío es tontín hasta lleva la misma vestimenta que él cuando hacha se escabulle en el castillo del rey magnífico se coloca la vestimenta de una bata morada con un moño en el cuello representando a la madrina de la cenicienta pues en la película ella lleva esta vestimenta y por si fuera poco estrella le obsequia una varita mágica a hacha tal y como la que usa el hada madrina al final de la película aparece un chico que se llama peter claramente referenciando a peter pan tiene la misma vestimenta y su sueño es el de crear una máquina voladora así como a peter pan le encanta volar en la escena de los créditos aparecen más personajes de disney dibujados con polvo de estrella aquí aparecen blancanieves y pinocho mickey con el sombrero de la película fantasía dumbo bambi y cabo de la leyenda del jinete sin cabeza cenicienta el gato chesir de alicia en el país de las maravillas peter pan la dama y el vagabundo maléfica pongo de 101 dálmatas merlín de la espada en la piedra balú del libro de la selva mari de los aristogatos robin hood winnie pooh toby y tot del zorro y el sabueso basil de policías y ratones berlioz de los aristogatos ariel de la sirenita la bella y la bestia aladín rafiki levantando a simba como en el rey león pocahontas cuasimodo del jorobado de notre dame hércules mulan tarzán aladar de dinosaurios isma de las locuras del emperador milo de atlantis stitch jim hawkins del planeta del tesoro coda de tierra de osos maggie de vacas vaqueras chicken little ball tiana de la princesa y el sapo rapunzel de enredados ralph el demoledor elza de frozen nick y judy de zutopia moana raya de raya y el último dragón mirabel de la recién película de encanto y splat el personaje que conocimos en un mundo extraño estos fueron todos los personajes de disney que aparecen en la película de witch a ti te gustó la película escribe tu opinión en los comentarios para que todos lo sepamos esto es todo por hoy pero no me voy antes y mandar algunos saludos saludos para juancho cat cosam tomasin traviesin saludos para user js3 samir manuel y un saludo para guille orantes si quieres aparecer en el siguiente vídeo para que te mande saludos no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios suscribirte al canal y activar la campanita a continuación les mostraré un par de vídeos que podrían ser de su agrado nos vemos a la próxima amigos y gracias por ver